¡Hola, faranduleros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy hablaremos de una actriz de cine, teatro y televisión. Muchos la recuerdan como Doña Cata, aquel emblemático programa de los ochentas y noventas, Doctor Cándido Pérez, donde ella era esa suegra incómoda y metiche que muchos conocemos. Hoy, la historia de Alejandra Mecher a continuación. ¡Conozcámosla! Alejandra Marta Guzmán Mecher nació el 26 de febrero de 1937 en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Según la versión oficial, aunque otros datos apuntan a que nació en Cuto de la Esperanza, en Michoacán, que por un problema familiar fue llegada a vivir desde niña a la Ciudad de México y que los restos de su padre, quien murió cuando la niña tenía 12 años, sí reposan en Michoacán. La madre de Alejandra fue Kika Mecher, una de las actrices de reparto más importantes de la época de oro del cine nacional, quien llegó a trabajar con figuras de la talla de Pedro Infante, quien se dice, fue a la fiesta de 15 años de Alejandra, por lo que la pequeña estuvo envuelta en el ambiente artístico y conoció los foros de cine desde muy joven, pero curiosamente no soñaba con ser actriz. Pero a raíz de un accidente automovilístico en el que se vio involucrada junto a su madre, ésta salió muy lastimada y tuvo que estar hospitalizada y guardar reposo durante varios meses. Así que para solventar los gastos, la joven Alejandra tuvo que dejar sus estudios de comercio y buscar trabajo, así que con la ayuda de Pedro Infante y otros famosos, amigos de su madre, empezó a trabajar como extra en el cine y en obras de teatro, y poco a poco fue escalando hasta tener un papel importante en la obra de teatro Préstame a tu marido, en 1953. En el cine tuvo un pequeño papel en la cinta de 1957, Pablo y Carolina, al lado de Pedro Infante e Irasema Dilián, una de las últimas películas del llamado Ídolo Inmortal. Ese fue el inicio de una larga carrera que combinó el cine en más de 30 cintas con el teatro y sobre todo la televisión, la que actuó en programas cómicos al lado de Roberto Gómez Bolaños o Viruta y Capulina. Recuerda darle me gusta a este video. En cine realizó cintas como María Isabel en 1968, al lado de Silvia Pinal, El cuerpazo del delito en 1970, al lado de Elsa Aguirre, El ministro y yo, en 1977, con Mario Moreno Cantinflas, y El milusos, en 1981, al lado de Héctor Suárez. También participó en fotonovelas y en telenovelas como Mundo de Juguete, Gabriel y Gabriela, Juana Iris, Más allá del puente, Así son ellas, y Yo amo a Juan Querendón. Además, de Niña Amada Mía y Ami la Niña de la Mochila Azul y del 2004, y trabajó en muchos capítulos de la serie dramática Mujer Casos de la Vida Real, durante los 20 años que la serie duró al aire, en el canal de las estrellas de Televisa. Pero sin duda, lo suyo eran los programas cómicos, con los que se consagró como una de las figuras de la comedia más queridas de México, con programas como Cachún Cachún, Ra Ra, a principios de los años 80, en la que daba vida a la mamá de Calixto, y en capítulos de Chespirito. Alejandra Meyer obtuvo el papel más importante de su carrera en 1987, al dar vida a Doña Cata, la suegra metiche del doctor Cándido Pérez, en la serie del mismo nombre, en Televisa. El doctor Cándido Pérez era interpretado por Jorge Ortiz de Pinedo, y en el elenco estaban Nuria Bajes, como Silvina, la esposa de Cándido e hija de Doña Cata, es decir, Alejandra Meyer, y también estaba María Luisa Alcalá, como la sirvienta Claudia. El programa fue tan exitoso que duró cinco años al aire, y todos sus actores se hicieron muy conocidos en todo el país, y tuvo dos películas, Cándido Pérez, especialista en señoras, en 1991, y Cándido de día, Pérez de noche, en 1992. En ambas participó Alejandra Meyer, con su personaje de Doña Cata. En este 2021 se prepara un remake de la serie con Raquel Garza, dando vida a Doña Cata, y ahora de la torre como Cándido Pérez. De su vida personal, se sabe que su madre, Kika Meyer, falleció en 1983, de un infarto en la Ciudad de México. Pero muchos años atrás, Kika administraba el Bar León, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí tocaba el grupo musical Pepe Arevalo y sus mulatos, quien con el tiempo se convertiría en el esposo de Alejandra, con quien tuvo a su único hijo, Josué Arevalo Meyer, que en la actualidad también se dedica a la música y a la actuación. Desafortunadamente, la actriz falleció el 7 de noviembre del 2007, a los 70 años de edad, a consecuencia de un problema renal. Su último personaje en televisión era en la telenovela Yo amo a Juan Querendón, a la que no faltó a ninguna grabación, aún sintiéndose muy, muy mal. Y pocas personas lo sabían, pocas personas conocían su padecimiento. A su muerte le sobreviven su esposo, Pepe Arevalo, y su hijo Josué. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Anda, en la Ciudad de México, junto a los restos de su madre, la actriz Kika Meyer. Alejandra Meyer, una actriz que dejó huella en la comedia mexicana. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Bueno, si es así, deja un comentario. Además, aquí mira, aquí te estamos dejando los mensajitos. Suscríbete al canal si es la primera vez que pasas por aquí. Sígueme a través de Facebook, a través de Instagram, a través de los otros canales, donde hablamos de telenovelas, hablamos de chismes del espectáculo. También puedes seguirnos a través de Facebook como Alejandro Zúñiga. Y donde más nos ayudas para seguir haciendo estos videos de semblanza y de biografía, es dándole me gusta a este video. Te veo en el próximo, te veo en la siguiente historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!